Bueno, ahora sí, detrás de la Sagrada Familia, como pueden ver, Sagrada Familia, y es un peo para entrar. Mire, grabe al mansito este que está allá arriba guindado. Uy, miren. ¿Qué tal el Gaudí? Coño, lástima que no se ve bien, pero bueno, yo lo vi. Con que lo haya visto yo ya, bueno. Es que lleven las campanitas, pues. Un poquito de audio ahí de las campanillas. Luego vamos a ir al Parkway mañana, pues a mañana, para que vean las casitas de Hansel y Gretel que hizo Gaudí para unos millonarios. Y a los hijos de puta no les gustó porque dijo que era una nota muy infantil. Unas francesitas ahí, como pueden ver. A ver, síganme, cópia. Vamos aquí, desde este ángulo, creo que tenemos mejor vista desde aquí y todo. Esto es una niña de la que Pedro anda todo tragado. Pero, ¿qué más le va a hacer? Unos días de rascada que estamos viendo. No, en este ángulo, deberíamos ver la opinión sobre los soldados. Pero no sabemos nada sobre esto. ¿Lo gusta esto? Nada de rascada. Solo que ¿te puedes decir? No, no. Vamos a decir que personalmente. Ok. Tomorrow. No, 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 no. Ok, gracias. Bueno, Pedro, un ch... Bueno, papá, ¿pero sí grabó la entrevista? Sí, claro. Ok, bueno, reportó para ustedes Pedro Gómez, el enlace. Pero por Dios, que bellas están esas malpas, lindas. Vamos, vamos, porque tenemos que ir a controlar, papá. Ya es hora de vernos como el alemán. La próxima vez nos verán con un tabaco en la boca. Chamo, que bellas están esas tipas. ¿De dónde son, Pedro? Yo creo que eran inglesas o sueicas, algo así. Bellas, ¿no? Sí. A ver, a ver, quiero verlos. A ver, a ver, quiero verlos.